Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Yasmin y hoy les tengo mi semana en outfits así es que ojalá les guste el video y si quieres les gustaría saber qué es lo que es esta semana solo sigan viendo. Para el día del lunes tuve un evento así es que quise vestirme un poquito más elegante que siempre. Usé este vestido, me enamoré desde la primera vez que me lo puse. Es de boho y la verdad el detalle y el color, todo lo que tiene que ver con este vestido está hermosísimo. Lo usé con este anillo de Forever 21 y este bolsillo de Glitzy Purse y estas sandalias de Lola Chutique. Luego para el martes ya empezó a hacer un poco de frío así es que usé este abrigo con estos jeans y un bodysuit lo típico que a mi me encanta siempre usar y ustedes ya lo saben pero quise hacer una mezcla de los colores camo con un color verde y el abrigo es de Lookbook Store y el bodysuit es de Hot Miami Styles que la verdad me encanta y los usé con estos jeans de Lola's Boutique que la verdad están súper cómodos y estirables así es que yo la verdad se los recomiendo y con estas zapatillas de Lola Chutique. Para el miércoles tuve una junta así es que quise vestirme un poco casual pero a la misma vez con unos toques de elegancia se puede decir así con las zapatillas y el abrigo ya ven que lo hace ver un poco más elegante. El abrigo es de Forever 21 que la verdad me encanta está súper cómodo y la verdad se hace ver como si estuviera un poco más caro. Mi bodysuit es de Monaco Wardrobe y la verdad me encanta porque está súper suavecito y cómodo. Mi reloj es de Michael Kors y mis jeans son de Fashion Nova y ustedes saben que siempre los jeans de Fashion Nova me encantan porque son súper cómodos así es que ni se sienten como jeans y el color también me encanta porque va mucho con la primavera y mis sandalias las usé las igual de lunes. Luego para el jueves me llegó mi mejor amiga así es que yo la verdad quería usar algo súper cómodo pero a la misma vez no quería estar usando unos pants o algo así ropa bien floja o sea no quería usar algo cómodo pero tampoco que no me estuviera apretando mi panza así es que usé este vestido de Fashion Tranelé que la verdad me encanta está súper suavecito. Lo usé con estas pulseras y anillo de Forever 21 y unas botas de Lola Chautique. Luego para el viernes igual lo mismo que el martes quería usar el color verde que me tanto me gusta así es que en vez de usar colores que amo esta vez fui con un color muy oscuro que es todo negro y no sé me ha estado encantando así pero el abrigo es de Lookbook Store y el top es de Cotton On ya saben que estas me encantan cuando vienen de ser negras o blancas. Los jeans son otra vez de Lola's Boutique y otra vez estos son súper cómodos y los de con estas zapatillas negras de Lola Chautique y ya con esto terminamos mi semana en outfits así es que ojalá les haya encantado el vídeo mis amores si les gustó no olviden darme una meta para arriba y también suscribirse a mi canal por si no lo han hecho y con eso mis amores muchas gracias por verme el día de hoy como siempre las amo y las miro en el próximo vídeo. Bye!